La Ferra llegó a 14 títulos en la historia de Copa de Europa, UEFA Champions League. Esa cifra solamente es superada por España, que registra 18 títulos. Continuamos con todo el análisis de la coronación del Chelsea, su segunda Champions ya en la historia. El Manchester City se queda con las manos vacías y Guardiola alarga la racha de no poder ganar. Para eso, Hugo Sánchez sigue con nosotros, se suman al post Andrés Agulla y Ricky Ortiz igualmente. Andrés, ¿por dónde pasa la clave hoy del partido y de la coronación del Chelsea? ¿Qué tal, Camuleba? Buenas tardes para todos. Creo que empieza por los errores de Guardiola. En las decisiones que toma Guardiola y que analizamos en la previa, de jugar sin un valiente de contención, de poner a Sterling de titular, de cambiar tanto tu equipo titular con el que venís jugando y que venís jugando también, ahí empieza a perder el partido el Manchester City. Y a eso nos sorprende un Chelsea que es voraz. Que habíamos hablado del vértigo y la velocidad que le daba a su juego. En ese primer tiempo el Chelsea fue voraz. En los primeros minutos Werner falla dos clarísimas. Una que le entrega al arquero y otra que la guerra cuando estaba para definir. Viene el gol. Es decir, en el primer tiempo dividen la posesión y el Chelsea patea más al arco que el Manchester City y lo pasa por arriba. Y cuando se dedica a cuidar los espacios, que es en el segundo tiempo, el Chelsea lo hace sin mayor problema, el City no le genera. Y la mejor chance de todo el segundo partido sigue siendo del Chelsea. Yo creo que los errores de Guardiola en los nombres y en el planteamiento del partido han marcado muchísimo la final. Ya habíamos dicho en la previa y toda la semana además, Ricky, que pasara lo que pasara, todo se iba a centrar para bien o para mal en Guardiola. Con esto que dice Andrés, ¿ves argumentos de sobra para decir hoy que Guardiola ha perdido la final? En el primer tiempo sí, definitivamente, porque esta alineación que pone deja a un Chelsea que ataca, que juega mucho mejor, que genera situaciones de gol y que Guardiola nunca le encontró la vuelta. Al final termina con un solo tiro entre los tres palos y ni siquiera fue un gran tiro. Hay que darle mérito a Tuchel que ya le gana tres veces a Guardiola. Tuchel también, nueve partidos, cero derrota y solo dos goles en contra contra los mejores técnicos del mundo entre Champions y Premier. Estudia bien los partidos, lo hace bien. En el segundo tiempo se le lesiona el caudillo en la primera parte, Thiago Silva. En el segundo hizo lo que tenía que hacer, se defendió, esperó la contra, no la necesitó, se defendió muy bien. A este equipo es muy difícil hacerle goles. Yo creo que esta Champions, la final, hay que jugarlas así. Te haces un gol, ¿sabés? Que el equipo va a tener rival, va a tener la pelota, es superior, juega mejor, el tiki-taka, todo lo que tienen, 70% de posesión. Pero al final del día es el 1-0 el título y la copa lo que más importa. Y para esto Tuchel estuvo muy bien preparado. Y yo creo que más que darle mérito a los errores de Guardiola, yo le doy todo el mérito a los aciertos de Tuchel. Porque hoy, desde mi punto de vista, fue un partido sensacional. Dos partidos distintos para el Chelsea, partido sensacional para el conjunto de Londres. No es que el Chelsea sea a nivel europeo, Hugo, ningún gigante, ni mucho menos apenas un título ese de 2012, era su tercera final. Pero algo pasa, octavo equipo que llega a una final de Champions para debutar en ella y que la pierde el Manchester City. ¿Eso juega en un partido como este? Toda esa presión que representa llegar a tu primer gran partido más sumado que tenía Guardiola, que parecía condicionado, casi obligado a ganar el partido. ¿Todo eso juega hoy en contra del City? Pues si nos basamos en que eran los favoritos en teoría y luego ya en la práctica, parecía que también. Si hubiera acertado Sterling en esas dos ocasiones que tuvo en el primer tiempo, el partido hubiera sido completamente diferente. Muy diferente, subirse abierto con esa ventaja del Manchester City. Y entonces veríamos a un Chelsea más agresivo, más atrevido y menos encerrado. Anotó el Chelsea y entonces ya se cambió toda la escena del partido. Así que por merecimiento de Tuchel, por el planteamiento táctico, por la poca efectividad de los jugadores del Manchester City, que no tuvieron muchas ocasiones clave de gol, creo que fue clave esa efectividad. Y en cambio, el equipo que tuvo menos poción de balón, 40%, tuvo cuatro ocasiones claras de gol. ¿Qué significa? Que le salió bien el planteamiento a Tuchel, tanto en defensa y encima jugar al contraataque, que estuvo a punto de poner y sentenciar el partido con ese segundo gol que hubiera sido el de Pulisic, fue el más claro y luego podríamos estar diciendo de Werner, no estuvo efectivo, también en sus dos ocasiones que tuvo. Pero sentimos que la justicia deportiva se hizo notoria en esta final ganando el Chelsea. Hablamos mucho, Andrés... También de las cuestiones individuales, ¿no? A ver, cuando hablamos de los jugadores, hoy hablamos del partido de Kanté, del partido enorme de Havertz, de los centrales con Aspilicueta del Chelsea. ¿Dónde están las individualidades hoy del Manchester City? ¿Dónde estuvo el gran partido hasta que tuvo que salir por parte de De Bruyne? La oportunidad de Sterling, un jugador sobrevalorado por mucho tiempo, habilidoso, encarador. ¿A dónde está hoy que juega una final de Champions? El año de Wundogan, lo mandan a jugar una posición que no es la suya, pero no termina por brillar. El chico maravilla Foden. A ver, no es que hayan jugado todo mal y que haya sido todo malo por parte del City, pero para ganar una final, para mí, necesitas de las dos cosas. De un técnico que acierte con la idea, con la lectura del partido y que te dé elementos para ganar, pero el fútbol, al final de cuentas, después es de los futbolistas y necesitas que quien salga a la cancha tenga su mejor noche. Y hoy yo vi que, para sumar a los planteamientos tácticos, fue la mejor noche de Kanté. Jorginho a su lado la rompió, se sintieron muy cómodos con el planteamiento. Chilwell jugó un partido enorme, tapó a quien fuera por ese partido y arranca el gol en una salida de él por izquierda. Eso yo no lo vi hoy en el Manchester City. Entonces, por un lado sí, Guardiola, pero después los jugadores. Yo no vi a los grandes del City hoy ponerse el equipo del hombro y sacar el partido adelante tampoco. Lo podemos seguir analizando, lo seguiremos analizando, de hecho, en esta edición de SportsCenter. ¿Cuánto pudo tal vez haber contagiado, transmitido, seguramente sin querer, Guardiola, toda esa presión o responsabilidad de sus futbolistas para después estar más bloqueados que unos futbolistas muy lúcidos hoy los del Chelsea? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!